Nunca el mundo conoció una gira más mundial. Partieron de Titirigen a conquistar el planeta. Fueron abrandidos en Titiritalca. Nueva Titirillón los recibió como a profetas. La magia de su música logró la paz entre Salsacia y Coruscantia. Y tras ser nombrados Lords Caballeros de la Música y Cicidad por la Reina de Mariorencia, han emprendido vuelo a su destino final. Niña del Mar. Directo a nuestros corazones. ¡Hola, Ale! ¡Oh! ¿Qué hacen manejando el avión? ¿Dónde están? ¡Lo acabo de despedir! ¡Yo soy el dueño del avión! ¡Así que yo voy a arrepentir! ¡Oh! ¡Está, aquí está! ¡Muchachos, tú vienes a cargo! ¡Abrótense los cinturones! ¡Oh! ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Esto es muy sencillo! ¿Para qué es este motor? ¿Y esta lucecita? ¿Por qué se puso roja? ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Abrótense los cinturones! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!